Creo que nada que más que un orgullo, es una enorme alegría, contento de estar con estos personajes a quienes les admiramos desde nuestras raíces. La idea de la unión de dos historias, porque es la verdad, no lo digo por malidad, es justamente eso. Estamos viviendo una época de unificación, no solamente de la globalización comercial, geográfica, sino que también musicalmente. Y a alguien por ahí se le ocurrió la idea, la gran idea a la cual me siento muy feliz que hoy día podemos decir con tanto orgullo, con una idea concreta, de estar con ellos, de ofrecerle a la gente justamente no solo historia, entregarles también un presente de ambas acopaciones, una historia que se ha prolongado en el caso de Ángeles Negros ya 29 años y un año menos en el caso de Mocedales. Yo pienso que la idea maravillosa es el sentido de que vamos a palpar y a sentir del público esas emociones que fueron transmitidas a través de tantas generaciones hasta el siglo XXI.